Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. El 11 de septiembre es una fecha muy especial para la educación nacional y enseñar, porque se rinde homenaje a los miles de hombres y mujeres que a lo largo y a lo ancho del territorio nacional dedican su vida a la vocación de enseñar. Ser maestro es una de las actividades más nobles que puede llevar adelante un ser humano. Es quien interviene con amor y pasión en la vida de otras personas. Es quien enseña a otros a conocer el mundo y ofrece herramientas para comprenderlo y transformarlo. El maestro es aquel que no abandona el compromiso y la responsabilidad que implica preparar a niños y jóvenes para vivir en el mundo de hoy y construir la sociedad del mañana. Esta fecha es muy importante para todos los maestros, porque se conmemora el fallecimiento de uno de los más grandes pedagogos y pensadores que tuvo nuestro país, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, quien defendió de manera apasionada y de forma creativa la educación argentina, para él la educación constituía una gran herramienta capaz de transformar la vida de las personas y llevar a la sociedad a su modernización y progreso. Sarmiento insistía en que había que educar a todos por igual para emancipar al pueblo. Para él, preparar a la sociedad serviría para construir, desarrollar y sostener todos los aspectos de la nación. Una vez el primero, sin luces no hay opinión pública, no hay instituciones, no hay industrias ni riquezas. Y la civilización de un país no está en los colegios ni en las universidades, está en las escuelas primarias. Cuando ésta se haya montado sobre un plan liberal, filosófico y razonable. Por eso, como gobernador de su San Juan Natal, decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria. Luego, como presidente de la nación, se ocupó de crear un sistema de enseñanza primaria pública y gratuita. Y también de preparar maestros para esas escuelas. Fue siempre un lector foraz, por lo cual difundió los libros y las bibliotecas. La escuela y el libro, o más bien las bibliotecas, son dos cosas que se suponen la una a la otra. Los libros piden escuelas, las escuelas piden libros, dijo una vez. Y como que los maestros debían saber cada vez más, promovió la investigación y la educación científica en escuelas y universidades. También patrocinó iniciativas para mejorar la situación de los docentes, como la creación de un fondo para que pudieran culminarse. Igual que todos nosotros, Domingo Faustino Sarmiento tuvo sus aciertos, pero también sus efectos. De carácter fuerte, supo tener ideas polémicas para la educa. Y por defender sus ideas, se ganó muchos enemigos. Pero eso no pudo pasar su lucha por completar su sueño. Desde un país que fuera una gran escuela. Y su convencimiento de que educar era ser simplemente hombre libre. Muchos son los docentes que diariamente siguen los pasos de Sarmiento. Y se esfuerzan por construir un país mejor, más libre, más justo, más inclusivo. Por eso, hoy rendimos homenaje en este acto a todos y cada uno de los docentes que emprenden el maravilloso camino de enseñar. A ellos les pedimos que no abandonen la pasión y el amor y la capacidad de transformar diariamente la vida de muchos niños y jóvenes para construir una sociedad más justa, más pensante, más crítica y más esperanzadora. Feliz día a todos los maestros que invierten su tiempo educando para el futuro. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.